¿Está escrito eso acá? Esta es la pregunta, Canciller. Pide una interrupción al Senador Aníbal Fernández. ¿Puedo hacer una interrupción? La explicación del punto 5 del memorándum contesta per se el análisis que hace el Senador Sanz por una definición muy concreta. Son dos países los signatarios, Irán y la República Argentina. Y dice expresamente en el primer fárrafo que solamente van a poder interrogar a aquellos que están dentro de las red notes o notas rojas. ¿Quién pidió las notas rojas? El juez argentino. No hay otro juez. No puede ser otro juez. Entonces, ¿con qué legislación la va a hacer? ¿Con la Argentina, el juez argentino? Bueno, si usted lo quiere buscar de otra manera, el punto 5 más que gráfico, no hay ningún pedido de indagatoria ni de interrogar, digamos, por parte del otro país porque no tiene a quién. Y los que quedan pendientes son los 5 porque de las 9 que fueron solicitados oportunamente por el juez Canicova Corral, hay 3 que fueron separados. Alí Razanjani, Alí Abka, el que era asesor de Jomenei, y el tercero es Alemán Pur, porque están separados, y de los 6 que restaban, que eran 5 iraníes y un libanés, el libanés fue muerto, que es Inmás Mañé. Son los 5 que quedan, solamente son los 5 solicitados por el juez Canicova Corral. ¿Quién lo va a interrogar? Canicova Corral, ¿con qué legislación? ¿Con la Argentina? No sé qué es lo que estamos dando vuelta. Tiene la palabra el senador Pichetto, a continuación el senador Morales. Pidan la palabra, vamos a darle la palabra a todos. Lo que no convirtamos en esto, en un debate donde no se entienda nada. ¿Quiere hacer alguna pregunta sobre este tema, senador Jiménez de Villa? Le doy la palabra para que haga la pregunta. Sí. Acá el canciller y el senador Fernández sostienen que únicamente pueden interrogar las autoridades judiciales argentinas. Yo no sé en cuántos idiomas se escribió el texto de este memorándum. Yo voy a leer lo que dice, lo que está redactado en castellano. En el punto 5. La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán, no sé por qué en Teherán y no acá, para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja. Hable de autoridades judiciales. ¿Hay, canciller, alguna causa judicial en Irán por el atentado de la AMIA que faculte a algún juez a intervenir, a interrogar? Gracias, senador Simadevilla. Pero no es como dicen, que solo las autoridades judiciales argentinas. Yo leo la versión castellana, no sé cuál está leyendo ustedes. Gracias, senador Simadevilla. Son cinco las personas. A ver, ¿me da la palabra? ¿Me da la palabra? Bueno, algunas reflexiones, especialmente referida a la última inquietud del senador Simadevilla. Le recomiendo que analice antecedentes, senador. Hay numerosos en esta materia, especialmente algunos, algunas investigaciones realmente de gran trascendencia como la que llevó adelante la jueza Servine de Cubría en el caso Prax, que fue a tomar declaración a Estados Unidos al ex agente de la DINA, Mitchell Tongswell, quien reconoció abiertamente el atentado de Prax, involucrando además a dos funcionarios de la DINA que fueron interrogados por la jueza Servine de Cubría en Chile, en Santiago de Chile, de donde venía el atentado, producto de una decisión política del gobierno de turno del ex dictador Pinochet y del jefe de la DINA, Contreras, que hoy está condenado a pena de prisión perpetua. Ha habido también...